La fracción 19 doceavos es propia o impropia. Primero buscamos dónde está el número mayor y lo vemos arriba. Como está arriba vemos por acá y dice cuando acá arriba sea mayor o igual que el de abajo es impropia. Por eso 19 doceavos es impropia, porque el de arriba es mayor.